La tragedia de la dana ha dejado, como era previsible, también declaraciones de personas que estuvieron en la presidencia del gobierno y que saben por lo menos de qué va el asunto. Ha hablado Felipe González, el líder socialista, presidente del gobierno español, que ha dicho que él nunca hubiera tomado la actitud que ha tomado Sánchez de decir, si necesitáis algo, pedídmelo. Y ha hablado también José María Andar, con un zasca que ha tenido mucha resonancia, acusando a Sánchez de parecer, ojo, no el presidente de un gobierno de una nación, sino el presidente de una ONG. Escuchen. Cuando se afronta una situación de ese tipo, además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas o que están sufriendo como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del gobierno. Poner todos los medios para ser eficaces en la ayuda de las personas, en la ayuda de las víctimas y en la reconstrucción. Y que en eso no se enfangue ni en disquisiciones, ni en discusiones, ni mucho menos en grandes aparatos o en grandes discusiones competenciales burocráticas. Sí quiero decir una cosa también, al hilo de lo que se ha comentado. Cuando uno asume, si se dice, como se llame, pero si se dice que esto ha sido una de las grandes catástrofes, la mayor catástrofe natural de este siglo, o de muchos años, o de muchos siglos en la historia de España, hay que actuar como tal. Y cuando se tiene una responsabilidad, hay que ejercer la responsabilidad. Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la Nación.